Entre la traila se llama Juan de la Fuente y dice... San Francisco se llama el poblado Mi corrido llega exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Lula, a Bel y Canallada Diez minutos después eran muertos ¿Y qué esperaba por cinco pesos, compadre? Un kilo de riñonada Se agarraron del cuello uno al otro Se abrazaron, cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron las dadas de acero Juan traía su pistola pancada Su cuchillo de acero y una vaca Como Luis no más traeba una daga Juan no quiso pelear con ventaja Te recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias ¡Qué chulada, compadre!